bienvenidos a otro vídeo más miren pues como ven así les muestro el 100 el centro de la ciudad de beckerswil es una parte muy bonito aquí esta parte de el cielo como se ve aquí está el mechanic arena donde se hacen los eventos los bailes aquí es donde estuvo el grupo frontera aquí mira aquí está un hotel en mario aquí adelante está una biblioteca pública que viene siendo aquí mira aquí está aquí está la central del tren del amtrak ahí está aquí está beckerswil aquí está una iglesia parte de beckerswil y el cielo lleno de borreguitos cuando hay mucha nube así blanca se le dicen borreguitos sus y los dichos más nombrados cuando cuando usted sabe esto a uno que otro a ver avienta mi primero como el que dicen el burro no era arisco lo hicieron el otro es cuando digo que la burro es parda es porque traigo los pelos en la mano cuál otro te sabes cuando el río suena es que agua lleva cuando los perros ladran es que vamos avanzando el león no es como lo pintan cuando tú vas por las naranjas yo ya me tomé el jugo cuando tú vas por la leche ya me comí el queso hay otro otro que dice ojos que no ven corazón que no sé no siente también a ver otro eso sí más vale el diablo por diablo que más vale el diablo por viejo que por diablo ándale sí ese es otro cuál otro te sabes cuánto tienes cuánto vales órale no pues ya estuvo que dijo ya perdimos valor no tenemos nada no pero si valemos cómo no yo pienso que la gente vale por lo que es por sus buenas acciones y por lo que es no por lo que tiene no por lo que tiene si el dinero te ayuda mucho verdad es muy importante es un complemento que te ayuda pero pero yo pienso que que la gente tiene tiene más por sus buenas acciones por su forma de ser puede tener más cuál cuál otro te sabes Efraín a caballo dado no hay que ponerle pero o a lo dado ni pero se le pone verdad a ver otro Efraín dime otro otro dicho muy mentado sí dime qué presumes y te diré de qué careces ay disculpen que se mueve eh pero es que como va manejando Efra y también el que dice que camarón que se duerme se lo lleve a la corriente no sé también verdad ya dijimos el del león no es como lo pintan sí ya muy bien sí ya dijimos ese pues hay que mandarles saludos a todos los suscriptores que se encuentren bien hoy y siempre más que nada saludos para todo para todos y para cada uno de los suscriptores que nos miran miren la palma que dice que es palma pero es para la señal de los teléfonos sí bueno bueno Efraín ya sé que parece árbol o son antenas para captar las señales para los teléfonos sí la que se ve allá al fondo que ya se va tapando pues aquí viene Susy saliendo ya de la tienda va a seguir con la rutina para las leches para el pastel de tres leches para el pastel para el pastel de tres leches bueno pues vamos a subir todos Susy porque el tiempo es oro y más viene por pues aquí seguimos por el centro aquí de Bakersfield y seguimos con los dichos más dichos entonces cuál es el otro dicho Efraín tanto va al cantar al agua hasta que se rompe algún otro que tengas pues necesito que te acuerdas tú de otra pues también este poco pelo pero bien peinados jajajaja jaja jaja parte del centro de Bakersfield ahora vamos a llegar a este lugar donde le van a cortar el pelo a nuestro angelito no, nomas salimos a un mandado ok, Angel, de nada pues ya los días son cortos y las noches son largas 4 de la tarde ya está oscureciendo sí, salimos a un mandado y mira ya vamos a llegar en la noche a la casa porque salimos temprano y en ir de un lado a otro a la tienda se le va uno el tiempo y ni cuenta se da cuando acuerda uno ya se oscureció y y y y